Aquí está la máquina en acción, mira, tú vas a quedar ahora ayudante, ya no es máquina Después vas a hacer máquina No, pero tengo que darle porque para que no se olviden de uno No quieres que le olvide la máquina, pues, ahí está, mira, ya vieron cómo pegar el abrigo con un solo hilo, mira A ver qué más esto, te tocó ver pegar el abrigo así, mira, con un solo hilo Así menciona, ay, yo ahora pongo dos hilos, así menciona el maestro a mí a trabajar con un solo hilo Hay que ver el patrón con lo que estamos haciendo aquí Hay que ver el patrón ahí, hay que se acuerde de los pobres, ¿verdad? Oiga, le voy a un consejo, no me enoje A ver, no, usted dígame lo que me quieran Cuando vaya a jarrar, usted está cuchara no con las manos, cuando vaya a jarrar, le jarré Ah, sí es cierto Con la cuchara, la mano en la mano, no, no está jarrada, le dé la cuchara Así es, es la técnica de los techos de bóveda Ah, bueno, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien agarrada con la cuchara, con la mano ¿Con la mano o qué? Aquí está, embarrado por todos lados, y lo meto Y para adelante, el cemento ya está probado La primer fila Es una fila que va a servir de base Aquí es una maña, muchachos Ay, discúlpenme Está muy difícil porque está chiquita, no creas Y luego como estaba perdondito Lo que pasa es que en la práctica es el maestro Es una pequeñísima maña Como no vino el de la bomba y no vino el de la pluma Pues me lo duve que estar vivo solo, muchachos Tal vez pudo haber sido diferente Esto pudo haber sido de mil maneras más Sin embargo lo estoy inventando Tiene que aprender cómo juntar la cuchara ¿Cómo juntar la mezcla con la cuchara? Maestro, le tengo una noticia Dígame Me voy a parar arriba del té, de la casita Ahí voy Ahí voy Maestro Kenio, esto va a ser la prueba Prepare su pluma para escribir Un diez O un cinco Con el perro alzado Y le voy a mandar un saludo desde arriba Ándale, que bien Ya ve que el perrote está grandote y lo alzo, ¿verdad? El patrón Queremos nuestro diez Maestro Kenio, muchas gracias Ahí estamos Así me lo voy a cargar y me voy a subir arriba Y si resiste Se aguanta el barro Y si se hunde la casita Se agarró, muchachos Si está agarrando Me reprueba Ya dijo Creo que ni por qué creo que usted tampoco lo ha hecho Tres, dos, uno, cero Lo voy a soltar Yo lo solté, muchachos Así que me la voy a rifar ¿Qué le pasa? Ah, bueno, entonces si ya allí se pasa la prueba Le pongo un diez Esta casa sería la única casa para perros con quemacocos Yo lo inventé, muchachos Ándale, y si me caigo, entonces Ah, entonces me voy a un siete No, un cero ¿Eh? Si se cae la casita, póngame un cero También cuenta dejarlos un poco prensados Aquí el instinto es el que cuenta Lo cierto es que este sistema de bóvedas Que se detienen por sí solas Ha llamado la atención De personas de todo el mundo No, cinco, cinco a lo máximo A lo mínimo Ah, bueno, un cinco pues Un cinco, un cinco A lo mínimo ya he reprobado Ándale pues Y le voy a mandar un saludo Desde arriba de la casita Con el perro ¡Saludos a Solomino! ¡Saludos a Solomino, muchachos! ¡Saludos a Solomino! ¡Saludos a Solomino! ¡Saludos a Solomino! Aquí explíqueles bien, maestro Porque hay algunos Que no se imaginan No saben Pero bueno Tal vez algunos ya lo sepan A ver, explíquenos bien, maestro ¿Esto no hace de hornos? ¿Su hermana hace hornos de los hornos? ¿La que estaba aquí? ¿La que conocí? ¿La que conocí? ¿Sí, la que le sacamos el video? ¿A ella? ¿Hace horno también? ¿De adobe, verdad? ¿De ladrillo? ¿De ladrillo de adobe o ladrillo cocido? ¿De ladrillo? ¿De ladrillo? ¿Con qué va pegado ese? ¿Con lodo también? ¿Con lodo, verdad? ¿Con lodo lo pegaban? ¿Y ahí cómo le hacen para que no se caiga? ¿Lo van cerrando y cerrando y cerrando, verdad? No, es que el, 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 el horno Empieza, 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 empieza como pared A la vuelta, va la vuelta y vuelta Y le van subiendo y le van dando un poquito de clima para adentro Sí, sí Ya, ya que agarra el clima es que ya que tantea que ya necesita algo Ajá Y le hacen abajo una rueda de leña A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién ha visto pegar a mi vacina? Ahí va Vamos a pegarme, el ojo de águila O sea, así como, como, como un globo de toda leña Y ya, ya que, ya, ya que con el mismo leña hace el molde Ah Y ya que lo hace así, ya que pega todo el ladrillo Ajá Y ya que lo pega, pero con lobo y todo, todo bien pegado Ya que lo cierra Ajá Lo deja a unos Y ya que secó Mete, mete, mete fuego a la leña adentro Y ya que va toda la leña Ajá Y la leña, la leña coce el, 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 el barro y el día ¿Qué es el ladrillo? ¿Ese ladrillo está, 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 está duro para en ti? Eh, 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 el otro ladrillo que trajeron Ay, híjole, no lo puede atentar uno que se quebraba No, 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 hombre, ese ladrillo Tenías queso balo para que no Sí, no, 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 si tenías queso balo bien, porque Ah, sí, es cierto, ah, loco, es como si fuera un, como si fuera ladrillo, ¿ah? Así es Ay, ¿cuánto tiempo tiene que durar ardiendo? Arriendo, perdón Ey, la lum, ¿cuánto tiene que durar ardiendo para que se cueza bien? ¿La lumbre? Ey No, pues nomás le ponen leña, le ponen la, 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 la que, que le ponen para, no, para el barro Ah, con esa Sí, con algunas, algunas, que se va a durar, depende de unas, dos, tres horas Y ya con eso es bien durito Ya, 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 ya que, ya que, ya que, ya que, ya que, lo cosen, todo, ya que, ya, todo, ahí está preparado Ajá como si fueran cargar lo igual que los chinos vinieron a robarme la idea de el techo que hizo si vinieron a robarme lo que pasó un avión y en una cámara esta casa sería la única casa para perros con quemacocos yo lo inventé muchachos cuidado con los chinos que me quieren venir a robar la idea nada de esos chinos también cuenta dejarlos un poco prensados a ver quién de los maestros que no pide a ver quién ha visto este modo de poner el hilo a ver o sea a mí más el bañil que más el copete que nos iba a pegar el ladrillo así me pegó con un solo hilo se ponen en cada punta un ladrillo y se plomean y de ahí se pone el hilo en la hilada y así cae la hilada como el blog así parecido como el blog presión pero ésta tiene que yo la aprendí en 1980 a pegar el ladrillo con un solo hilo con un solo hilo con un solo hilo se puede entonces y así así las paredes nunca quedan desplomadas de veras aquí el instinto es el que cuenta lo cierto es que este sistema de bóvedas que se detienen por sí solas ha llamado la atención de personas de todo el mundo ahora sí vámonos vámonos riqui que vamos a ver unas muestras a como yo me enseñé a pegar ladrillo a como enseñó el maestro que me enseñó a pegar ladrillo a mí poner hilada por hilada el hilo es chile que chiche esa cucharota que sumbe la cuchara ahorita voy a romper la cuchara facilito a a a a a a a a un pelajito que es esta mucho río vamos a mojar el ladrillo para que vaya mojadito ahora que vamos a poner como lo dije aqui cada hilo aqui estuvo mi hermano esto es un muestro pirata jajajaja si asi va a ser de aqui se mira clarito si es que el sol como que pega mucho el reflejo de la claridad y no ahi esta miren aqui hubo vamos a ver como es masca liguada como es masca? pues con la boca o con los dientes vamos a ver como es masca liguada que vaya parejito de abajo a ver a ver a ver a ver a ver a ver echen bien el ojo echen bien el ojo como esta como esta el movimiento aqui a ver que que maestro ha pegado el ladrillo hasta esta hasta esta en esta forma no no derechito que el ladrillo que no haga falla que no haga falla que no haga falla yo que me la aviento yo que me la aviento todo el dia hasta en la noche en india aqui vamos aqui vamos aqui vamos ahi esta hola quita el tipo de aqui ahi tiene otro hilo por aquel lado vean no 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 pero ahi acaba de aislado aqui lo moviendo ah no si exactamente no 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 existe que quede bien para que para que el patrón ahi esta mira los videos estas tambien ah si ahorita lo voy a poner ahi ahorita lo voy a poner que bien le voy a decir que ni agua quiere trae agua a tomar malamente me agarras agua de agua no hombre como el mar trae pura agua congeladita aca en hielito no no le digo pues todavía que el chalán le ayuda a machín aquí le arrima todo el material ahí a la mano para que no batalle el viejo se pone sus moños no 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 y no 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 Miren como están los movimientos Miren Es que tiene prendido el flash también Si está vaciando Pero este es para de noche No es para No, si se le quita esa El cree que es de noche Es que cree que es Es nochero este Es nochero Está medio cegueta Como yo Como yo Cuando le conviene Cuando le conviene esta cegueta Que le dijo miren lo que va a decir Si Ay Si lo vio Si lo vio Está matalloso Vamos a ver Si 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 Miren Como está el ladrillo Vamos a listo el ladrillo Para que se amarre mejor Para que pegue más pegue Que se pegue como la cola loca Pega de locura Pega de locura Pega de locura Va colgado el amigo Se pasaron con ese video Si 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 Para que deje pegue Si No Pero a mi mira que se sube Mira que vuela para abajo Si Como no Si 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 yo creo que pegará un cierto peso o el que pone nomas para que aca no anto ese le voy a decirle tómate un redhull para que te salgan alas para volar el patrón, queremos nuestro 10 maestro genio muchas gracias ahí estamos este es el primer castillo medieval de todo el estado de Nuevo León para un patrón quedamos maestro genio se quiere subir muchacho se quiere subir otra vez pero bueno maestro a todos los albañiles que quieran hacer techos de bovedilla aquí está la comprobación aquí está la historia de como lo hice quedó pegado el tamique así es, es la técnica de los techos de bovedilla vamos a ver vamos a ver vamos a ver